Música Señores de regreso estamos y nuestro queridísimo amigo el doctor Wilfredo Mañón nos acompaña ¿Cómo está usted doctor? Hola, hola Qué bueno estar que esté con nosotros Sí ¿Cómo pasó el fin de semana doctor? La verdad que tranquilito ¿Ciudad? Ciudad ¿Ciudad no salió? No ¿Dóctor anda en una ruta? No, tocó el fin de semana pasado Ah, sí, usted estuvo en una ruta Es que los dos tienen unas actividades muy interesantes los fines de semana Sí, sí, sí Recorrer el país, turismo interno Así mismo, estuvimos en calle levantado la semana pasada Y ya lo levantó, lo están bajando un poquito Está todavía levantado Está medio levantado Vámonos a la calle doctor, ¿qué te les parece? Buena idea Vamos a ver señores lo que utilizamos los dominicanos para tratarnos la prostatita y la inflamación de la próstata Que siga hablando, que siga hablando doctor, que todavía no están listos Ah, no, 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 pues vamos ¿Usted tiene que hacer esto doctor? No, eso es sembrando agua, eso es otra cosa Doctor, ¿y cómo está este tema del agua usted por allá, por Ocoa? ¿Está lloviendo? Guau, guau, no, sobre todo mi gente de Baní están peleando porque llueva Aunque sea un chin ahora en mayo Si no llueve en mayo, no hay mango No hay mango, ay sí, no hay mango O sea que Quiero abrir la invitación, una formal invitación a nuestros amigos de Baní Que vienen de la asociación de productores de mango, que siempre vienen al programa A hablar acerca de la feria del mango, vienen aquí Por favor, llámenos, yo siempre traigo su manguito Son los invitados que uno quiere que vengan, que traiga su manguito La gente de allá, si está viendo el programa o alguien que lo conozca, dígale que nos llamen para que vengan Pero ustedes saben ya con su manguito en mano La feria del mango es el mes que viene Así que pueden venir, miren, tres veces pueden venir Pueden venir a anunciarla tres veces Nos vamos a ver el video del día de hoy Sobre la encuesta que hicimos sobre este tema No se vayan La inflamación de la próstata se cura con el té de grillo Ese pajarito se una Tú hierves, se te sacitas y te lo bebes De una vez te desinflamos Por lo menos el mismo limón Según oigo decir que ayuda Casi la mayoría de fruta Ayuda a combatir esto A o a prevenir La guanábana Y hacerse su chequeo El té del noné Desinflama la próstata Las aguas Eicen La gente dice que el tomate es bueno para la próstata El jugo de granillo La sandía es buena para la próstata La semillita que tiene, no la mantica Y es buena también El noné sirve para eso Un té que le llaman llantén Doce moñas de piña Se le quita las hojitas y queda una cepita Le cogen doce de esas Un puño de malagueta Y una penca de aquitiria Y se hace un té de eso Es muy bueno para eso Hablan también de que de tomate Que ayuda mucho De la hoja de broquelejo Que eso se da en los campos Hacen un té De que para eso Se pica la guanábana nueva Por pedacitos Se echa en un pote Se pone en la nevera Y todos los días por la mañana Usted se levanta Y se bebe un vaso de agua Ah doctor pero Ninguno repitió Si si el noni Ah el noni si El noni Pero wow La verdad es que Hojas que yo ni me recordaba ¿Tú sabes por qué? Le digo una cosa Tiene una razón ¿Por qué tantos hombres Saben tratamientos naturales? Para evitar ir al médico Para evitar ir al médico Entonces ellos tratan Porque eso Como le decíamos al doctor Suero Los hombres tratamos de evitar La consulta de urólogos Yo no entiendo Si yo fuera a mis hijas No que yo no la voy a limitar Pero ojalá que no estuden Que no quieran ser urólogas Porque van a pasar hambre En este país La gente no le gusta ir al urólogo Si van ya cuando Cuando van cuando ya Hay un problema grave En el costado de la pared Claro Cuando ya chocaron Y que ven desabóyame Pero tráeme para un cambio De aceite o algo ¿Verdad? Así mismo Vamos a ver doctor La verdad es que Me dio mucho gusto ver Que están orientados Inclusive Algunos hablan Con mucha propiedad De combinar este Este con aquello Lo de la guanabanita nueva La verdad es que No le veo mucho sentido La guanabanita es buena Ojalá que Todas las damas Que nos están oyendo Y algunos Varones Incluyan en su arsenal En su rutina diaria Así como mucha gente Tiene el cafecito Que también tengan Su té de hoja de guanábana Para prevenir el cáncer La prostatitis Es buena para la prostatitis La hiperplasia benigna O sea Si, si Es buena La guanábana Hubo una planta Ahí Que hacía mucho Y no lo iba a mencionar El broquelejo ¿Tú la habido mencionar? Yo no sé Estaba muy lejos Estaba muy lejos La verdad es que Vamos a investigar Pero Esa yo no sé Pero usted La ha escuchado La habido mencionar Broquelejos Broquelejos Señores Nosotros Tenemos Un Acercamiento Terapéutico Bastante Efectivo Nosotros A los Todos nuestros pacientes Con inflamación De la próstata Y de Los masculinos Y los femeninos Con infección De ovario Inflamación De los órganos De los abdomen Bajo Les mandamos Los baños De asiento Con agua fría Acuérdense Agua fría El agua fría Desinflama El agua caliente Quita el dolor Los dos son buenos Pero dependiendo De lo que usted busque Usted usa su baño De asiento La idea es Meterse en una ponchera Desnudo ¿Verdad? Con Posar sus Sus glúteos En la ponchera Con agua De la llave Le echa 8 o 10 Cubitos de hielo Para que esté frío Y de esa manera Bueno Usted Recibe Durante 15 20 minutos El influjo Del agua fría En este caso La termoterapia Le va a ayudar A desinflamar De una manera efectiva Yo recuerdo Que usé Con mi señor Padre Antes de pasar A mejor vida Como dice la gente Él me dice Que de todo Lo que yo le daba Lo que más Efecto le hacía Era el baño De asiento Eso me hizo Realmente Apreciarlo Y recomendarlo Más Él me dice Que si lo hacía Lo puede decir A cualquier hora Del día Pero le gustaba En la noche Porque le ayudaba A dormir No se levantaba De madrugada Hacer pipí Y O sea que La ayudaba A desinflamar Adecuadamente Se los recomiendo Hombres Baños de asiento Con agua fría Ustedes oyeron Al doctor Hablar de la clamidia Ya nosotros Hemos recomendado Para la clamidia Bastantes Algunas plantas Medicinales Está el Mismo noni Para la inflamación De ese parásito La lipia Que ya ustedes conocen Que es mi favorita La aceite de orégano El clavo De especia Que es un Una tintura De clavo dulce Es importante Nosotros Usamos El licuado De agua de coco Con cebolla Agua de coco Con cebolla Si Agua de un coco Una cebolla Licuado Y He ingerido Durante Como te agarra Una cebolla La pica La echa En el agua Del coco Y la licúa La licúa Exactamente Eso se puede hacer Por 5 o 6 días Es un poquito Antipática La bebida Pero Pero nada Usted quiere No dice nada O sea oyendo Usted quiere evitar Al doctor Suero Que haga eso No No lo evite Acuérdese Un chequeo anual Es de Desrigor Usted no se lo niega A su carro Doctor Que yo siempre Le busco algunas Y encontré Sandía Que ayuda a aliviar La inflamación De la próstata Y la vejiga Es diurética La sandía La sandía Es cierto Aceite de linaza La linaza Es genial Es aceite Omega 3 En vegetal La linaza Dice Licuado especial Preparo licuado De perejil Cebolla Y jugo de limón Y todo lo en ayunas Eso fortalece El buen funcionamiento De la próstata Si Si ¿Le parece bien eso? Me parece excelente O sea Licuado Perejil Cebolla Y jugo de limón El perejil También es diurético Ayuda En todos los licuados Que yo hago Para perder peso Está incluido Y los baños de agua Aquí habla de agua tibia Doctor De agua tibia Porque aumenta La circulación de la glándula Ayuda a reducir la inflamación Ah bueno Para Si hay dolor Exacto Pero La inflamación La inflamación Es con agua fría Usted siempre Yo aprendo Me acuerdo siempre Que usted hace la recomendación Y hace el ejemplo De cuando los pitchers Terminan de jugar Pichar Le ponen hielo Para bajar la inflamación Igual cuando tiene un chichón Para ir más cercano Es hielo Que le ponen Seguro Así que Cuando es inflamación Es hielo Inflamación es hielo Si se quiere calmar el dolor Usted quiere tener un tiempo De relax De chulería Acroca caliente Señoras Estamos de regreso Con el consumidor Y nos recuerdan Doctor Que una de las entrevistas Hablaba del grillo No se porque los muchachos Se acordaron de eso Del grillo No se Del grillo Parece que le trajo recuerdos Déjame decirte que me traes recuerdos Pablo Mi tesis Se llamó en la universidad Se llamó en la universidad Cuando yo me gradué de médico La medicina folclórica En la República Dominicana Esa tesis Comenzó Cuando yo oía a alguien Decir en la federación Cuando ese Entonces yo Me estaba comenzando a meter a político No llegué a meterme Pero intentando Una de las líderes Decía Que a su sobrinita Que lo estaba tratando El profesor de nosotros De urología Y no la ayudó mucho Pero una vecina Le dio el té De la pata de grillo Y para el mal de orina Para la retención Tenía suficiencia renal Se sanó El té de las patas de grillo O sea que Entonces dejaban a los grillos cojos Pero esta no Esta se la llevó Era así que estaba Los pobres grillos Rodando La que entrevistamos hoy Lo metí enterito Enterito el grillo Es cierto Parece ser No Que es cierto que la gente lo dice No que si es cierto que funciona No doctor La verdad que La asociación protectora de grillos No creo que le va a permitir Que usted diga eso en televisión Los chinos le meten mano A todos los animales No los chinos comen de todo Y entonces algo hay Algo hay Yo no lo uso Un té de grillo Un té de grillo Es duro Y no de una persona Que le digan grillo No de un grillo Y no de un grillo De los que están debajo de la piedra De los que brincan De los que brincan Bueno Si le cortan la pata No creo que vaya a brincar mucho Así mismo Por otro lado Que más doctor Nosotros Nosotros tenemos Pongan mucha atención En muy alta estima Usted señor Señor o señora Que sabe que su marido No le gusta ir al médico Recomendamos Una terapia De bioresonancia La bioresonancia Te diagnostica Que tienes la inflamación Que tienes la infección Que tienes la bacteria Y además de eso Te da tratamiento Con electricidad Sentado en un sillón Como este Y aplicando esta electricidad Llega a reducir Y a eliminar Totalmente La bacteria En este caso La clamidia Y o la causa De la prostatitis Y a desinflamar Lo digo porque Hemos tenido Experiencias Muy cercanas Donde Hemos visto Los resultados El urólogo Se maravilla De ver El cambio Antes y después O sea que La bioresonancia Un Usted que quiere evitar El tacto rectal Que es Eso no se evita Doctor Si Con la bioresonancia Usted lo que puede Prolongar Posponerlo Posponerlo Para un poquito Más adelante Pero eso es necesario Ese tacto Porque la realidad Es que todavía Los urólogos Dicen que es la forma Más efectiva De darnos cuenta Así es que Doctor No tenemos que ir ¿Cómo va a ser? Si, si Ya este programa Se acabó Ya hasta el lunes Ya hasta el próximo lunes Señores Gracias por su atención Lo más importante Yo creo que nos llevamos Del día de hoy Es que Hay que Revisarse siempre Su próstata No tener Miedo Señores Los hombres Vayan a su urólogo Vayan Donde el doctor Mañón Busquen ayuda Porque la realidad Es que Es un tema De salud No ser promiscuo Y no ser promiscuo Ya lo saben señores Promiscuidad cero Preservativos A las personas Que practican El sexo anal Ya bien sea Heterosexual U homosexual También utilizar Preservativos Y evitar Porque estos son Causas señores De las bacterias Que causan La prostatitis Son bacterias Que en la mayoría De los casos Según el doctor Son creadas O contagiadas Por Contraídas Por relaciones Sexuales Así es que Es importante ¿Cuántas cosas No se evitan Con el preservativo Doctor? Y también Con no ser promiscuos Así mismo Una sola pareja Nos vamos señores Pásen muerto Todo el día Pórtense bien Música 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 Gracias.